Con Celeste Voz Sigil Tenemos nosotros a la primera gran mujer artista dominicana A la primera gran maestra de la plástica dominicana Celeste Voz Sigil Ha sido y será toda mi vida la luz de mi existencia artística Yo diría que Celeste es la gran matrona de la pintura dominicana Celeste Voz Sigil Era parte de una familia prominente Fue hija del presidente Alejandro Voz Sigil Y con él y el resto de su familia tuvo que salir al exilio De tal manera que los primeros años de Celeste Voz Sigil Transcurrieron en la ciudad de París Esta infancia parisina marcó lo que iba a ser la vocación artística de Celeste Voz Sigil Ella vivió en París hasta los 17, 18, 19 años Y aunque no se conoce ningún tipo de formación en una escuela ¿Qué mejor escuela que los museos y el París mismo? Es decir, ese tratamiento que ya tiene en su pintura del claro oscuro Tiene que ver con los pintores de nacentista Tiene que ver con los pintores románticos Que sobre todo conjugan su obra con esa modalidad especialmente de Rembrandt Entonces París es la escuela donde inclusive seguramente tuvo la experiencia De ver pintores parisinos como Modigliani Celeste Voz Sigil se formó en la escuela de Bellas Artes de Santiago de Cuba Cuando todavía estaba vivo Sisito de Sangle Y era profesor también de la misma academia Pero se formó con un pintor cubano formado en España Y parece que era tan notable que incluso exponían en Santiago de Cuba En las vitrinas comerciales Es decir, él se hacía acompañar de Celeste Voz Sigil Cuando era una pintora joven Ahora nos preguntamos Doña Celeste se fue en los años 20 a Estados Unidos Luego, como era una mujer perfeccionista Siente, después de haber trabajado, pintado, enseñado Siente la necesidad de volver a Nueva York Y a la Art Students League Para estudiar más la parte anatómica Allí recibió Celeste la fortaleza de su formación en el dominio del dibujo El trazo, el carboncillo, el rigor de la composición La observación del cuerpo humano La capacidad de transmitir esos sentimientos a través de la musculatura La actitud, la pose del modelo Su obra básicamente orientada a lo académico Con una fuerte carga de academicismo De pureza en el trazo De pureza en la confección de la figura En el balance de la figura dentro del cuadro Y viene a Santo Domingo Y comienza a devolver la experiencia a nosotros Los jóvenes asistentes de la escuela Discípula de Abelardo Rodríguez Urdaneta Se quedó con su academia cuando Abelardo desapareció Y luego fue profesora de la escuela De aquella famosa escuela de bellas artes La política cultural dirigida por Díaz Nise En 1940 Y apoyada por el régimen de Rafael Leonidas Trujillo Ella cierra su centro de enseñanza Y se une al grupo fundador De la Escuela Nacional de Bellas Artes En el núcleo docente con la cual se fundó La Escuela Nacional de Bellas Artes Habían artistas muy notables españoles Europeos como Manolo Pascual House Door Gaussá Y ella fue la única mujer Por consiguiente Díaz Nise consideró Que ella tenía mérito suficiente Formación suficiente Y nivel suficiente Y experiencia suficiente Para ser docente Y en ese sentido Entonces ella tiene Esa importancia De ser la primera maestra del arte dominicano Moderna Que se incorpora inclusive A la formación De la Escuela Nacional de Bellas Artes Se le pegó sigil nación en 1891 Es decir Cuando ella Impartía clase A la generación De los pintores nacidos En los años 30 Ya era una señora De una edad avanzada Cala de Desma y yo Centramos Nuestro trabajo Con un respeto absoluto A Celeste Bozigil No solamente era El respeto Que ella se mereció De los otros profesores Sino su manera de pensar Su manera de vestir Es memorable En mis recuerdos Recta La figura Pelada A lo garzón Y llegaba Y se ponía Su bata blanca Que yo Últimamente No la estoy usando Pero que la usé siempre Una bata blanca Para trabajar Ahora la uso azul Y el action painting Obligaba a trabajar de pie El action painting Era un trabajo De pie Vertical Alejado Del caballete Del caballete Se trabajaba Desde el codo Y el pincel Entero El trazo Eso te da A la facturación De la obra artística Una fuerza De precisión Y de gesto Increíble Una mujer Que forma parte Del cuarteto De los pintores modernos Es decir Corson Jaime Corson Darío Suro Y Georgie Morel Y ella Única mujer Los anticipa A ello Porque ella Comienza a producir Su obra artística Sobre todo De ruptura Cuando Pinta un desnudo De una mulata En los años del 20 Es decir Que si uno dice Bueno Georgie Morel Apareció Como figura De ruptura Con su tratado De la luz Tropical Y Sibaeña En el 1932 Si Corson Asumió La escuela De París En 1928 1930 Y Darío Suro Inrumpe En 1937 Celeste Osegir Que ha producido Ya una obra Muy importante Como ese desnudo En 1920 23 24 Realmente marca Una ruptura Ella trabajó Esencialmente Los rostros En óleo Y las figuras humanas Los cuerpos Humanos En movimiento O en movimiento En actitudes Pregnantes En actitudes Casi a punto De moverse En carboncillo Muchos De esos trabajos Como Ejercicios Académicos Ella es muy vertical Ella tiene Un discurso Muy vertical En los momentos En que ella estuvo En dos ocasiones En En los Estados Unidos Especialmente En Nueva York Se desarrollaba Lo que se llama La escuela New Yorkina Del arte Del arte abstracto Del expresionismo Abstracto Muy marcado Sobre todo Por la presencia De De los surrealistas Encabezado Por Por Bertón Que influyó Que influyó Notablemente En el desarrollo De esa De esa corriente De esa escuela New Yorkina Que sustituye La escuela Parisina Y ella no se dejó Afectar Singular Singular Dentro de la De la producción General De Doña Celeste Singular Por cuanto No se parece A ninguna De las etapas En que ella Transcurrió Es un cuadro Con fuerte Influencia De la pintura De la Belle Epoque Francesa Modigliani El vestuario El sombrero Era típico De aquellos años Y la expresión También Es una Aquí hay una Suerte Como de De salida De lo que era Su manera habitual De pintar A veces sobria A veces un poco Acongojada En las caras Su dedicación Al retrato Todos los artistas Hacen retrato Por encargo Ahora ella Marca una diferencia Muy notable Porque el retrato De ella Es un retrato Que sobre todo Enfoca En esa época De los 30 A la mujer Y es un Retrato Muy peculiar Después El estilo de ella Cambia Fundamentalmente En la medida En que ella Se compenetra Con la realidad Tropical Y con la luz Dominicana Con la luz De la Santilla En estos retratos Ya más allá Del círculo De los íntimos Y los familiares Encontramos Tanto hombres Como mujeres A veces Retratos Solamente De rostros Otro De medio cuerpo Y según Según a ella Le interesaba El personaje Porque Notamos Que no solamente Le interesaba El parecido físico De la persona Es decir La exactitud De reproducción De sus rasgos Sino también El parecido Psicológico De su modelo Que entonces A través Del retrato Veíamos Una persona Que miraba Al otro O una persona Introspectiva O una persona Inquieta Es decir Podíamos hacer Un diagnóstico Psicológico De los rostros Hizo rostros Hermosísimos Rostros De mujeres Rostros De personajes Célebres Y sobre todo Celeste Introdujo En la plástica Dominicana La etnia Propia De nuestro pueblo Pintó Personas De color Pintó Personas Mestizas Pintó Toda la gama De De colores Que tiene La piel Del dominicano En la parte Plástica Celeste Bozigil Tenía Un dibujo Extraordinario Una pasión Que le hacía Dibujar Una serie De manos Instantáneamente Una serie De dedos Instantáneamente Músculos Brazos Media pierna De repente Medio rostro Era El amor Del dibujo Y del dibujo Anatómico Un dibujo Anatómico Que podríamos decir Heredero De la perfección Grena Centista Su obra Es muy variada Es una obra Muy rica Y que sobre todo Recalca mucho El desnudo El desnudo Masculino Donde uno encuentra Y el desnudo Femenino Elegante Extraordinario Donde sobre todo Uno encuentra Que ella no alude A la sexualidad Muestran Cierto erotismo Cierta belleza Del cuerpo De las formas Corporales Pero si uno observa Por ejemplo El dibujo masculino Son dibujos Andrógenos Es decir No 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 Toca el sexo Este es otro De los cuadros Raros De Celeste Este es un cuadro Extraño Porque hay Ciertos Volúmenes Que lo acercan A las formas Expresionistas Donde ya La figura No conserva Las dimensiones Reales Sino las dimensiones Que la sensibilidad Y el carácter Del objeto De la figura Dibujada Traslucen Hay que destacar También Que fue Celeste Bozijil La primera Artista dominicana En trabajar Con modelos Del natural Hombres Y mujeres Para los años 20 Que el artista Hiciera Desnudos Con modelos Del natural No era tan frecuente Generalmente Las modelos Eran mujeres Pero que Una mujer Artista También Contratara Modelos Masculinos Fue una osadía Le gustaba pintar El cuerpo Porque lo encontramos Hermoso Casi se podría decir Como en la antigüedad Griega Un poco como El cuerpo Era el reflejo De Dios Esa es la perfección Una mujer Una mujer Como Celeste Bozijil Que es La contemporánea De Amelia Peláez La cubana Amelia Peláez Amelia Peláez Es una Es una ente De historia Y de amor Del pueblo cubano Increíble El puesto Que le corresponde A Doña Celeste Yo tengo 86 años 67 años Que salí De Bellas Artes Y mírame a mí A este momento Haciendo un reconocimiento Celeste Bozijil Yo creo que es Una de las Grandes Montañas De la pintura Dominicana Y yo como Coleccionista Creo Que es para mí Uno de los mayores Timbres de orgullo Tener dentro De la colección De nuestra familia Algunas piezas De esa maestra Indiscutible E inolvidable De la plástica Dominicana Para mí Celeste Bozijil Ha sido Y sigue siendo La gran pintura Dominicana De todos los tiempos Técnica perfecta Dentro del estilo De su época Osada Pintaba temas De desnudos Femeninos De mulatas En una época Tan difícil Como en la que le tocó Desarrollar su arte Era de una prestancia Física Imponente No era muy Dada a propinar Elogios Que no sintiera Sinceramente Austera Pero de agradable Trato Era muy apreciada Por sus alumnos Y muy especialmente Por mí No era muy apreciada ¡Gracias! ¡Gracias!